Tristemente esta noche se confirmó el trágico fallecimiento de Verónica Tuzán, reconocida conductora de radio y televisión que cautivó a miles con su carisma. Anunciado por Ciro Gómez Leiva en su programa y difundido en redes del Canal 11, el deceso de la exlocutora de la corneta deja un vacío en el mundo del entretenimiento. A los 48 años, Verónica perdió la batalla contra el cáncer de mama que enfrentaba con valentía desde el 2021. Su coraje y determinación inspiraron a muchos compartiendo abiertamente su lucha y tratamiento iniciado en octubre de ese año, coincidiendo con el mes de sensibilización sobre el cáncer de mama. Sus palabras revelaron el doloroso inicio de su batalla contra esta enfermedad, cuando una pequeña bolita en su pecho marcó el comienzo de su lucha. Hoy, despedimos a esta querida conductora con profunda tristeza, pero con el consuelo de que su legado y carisma siempre vivirán en nuestros corazones. ¡Que descanse en paz! ¡Que descanse en paz!